La descubrí, la risa de un sueño, la más hermosa que vi En algún sitio en este mundo, donde sea más claro el mar Un lugar más exquisito, que la cuna Chancalá Son sus noches caribeñas, el hechizo sedutó Son sus nuezcos, su veleñas, miligranas de color Son veniste al sueño, que mi alma cautivó Que empiezan las bellezas, que tiene Quintana Roo Son sus noches caribeñas, el hechizo sedutó Son sus nuezcos, su veleñas, miligranas de color Son veniste al sueño, que mi alma cautivó Que empiezan las bellezas, que tiene Quintana Roo Con su vele Son veniste al sueño, que mi alma cautivó Son veniste al sueño, que mi alma cautivó